Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Agradezco también la presencia de alumnos de la Licenciatura en Educación Secundaria en Especialidad Español, al maestro José Ramírez, que imparte algunas de las materias y que trabaja de manera intensa para con ellos. Empiezo presentando de derecha a izquierda está el maestro José Ramírez, Biesi, Alondra, por aquí tenemos a Mariana y a Juan Pablo. Bienvenidos y vamos a dar inicio con este programa. Fíjense que me llama la atención desde el título del programa y lo quisiera casi leer textual. El conflicto es el crecimiento que intenta ocurrir. Contextualizo un poquito el ambiente del tema para saber por dónde le vamos a entrar y dónde vamos a trabajar con él. En otros programas anteriores nos habíamos dado la oportunidad de platicar en torno a la relación de pareja, a la relación matrimonial, a la relación padres e hijos y a la relación hijos, hijos o hermanos. Habíamos visto que el romanticismo en la primera fase de la relación de pareja nos daba para conocernos, para admirarnos, para aceptarnos, para sentirnos a gusto con el otro y esto nos llevaba hasta el matrimonio. En una segunda etapa hablábamos de la lucha de poder. Se acaba el romanticismo, viene el momento donde tu más fiel admirador se convierte en tu más severo crítico y empieza la lucha para ver quién es el más fuerte en el hogar sin esto no se sabe conducir. Tendríamos que mencionar también que no hay pareja perfecta ni familia perfecta. Me parece que estamos en un ambiente donde el conflicto se hace presente y qué bueno que se haga presente. Porque si esto ocurre, entonces las personas que interactuamos en torno a este o el conflicto en torno a nosotros nos dan la oportunidad de poder crecer. Desgraciadamente a veces por nuestra cultura, cuando entramos en conflicto, guardamos silencio, tomamos distancia y nos alejamos simple y sencillamente de la otra persona y nos negamos la oportunidad de abrir un espacio de encuentro, de relacionarnos entre nosotros mismos y aprovechar ese conflicto para que crezcamos y seamos más plenos como personas. Y bueno, este maestro José tiene su matrimonio, tiene su familia, los muchachos viven en el seno de una familia y vamos a rescatar toda esta experiencia para construir esta temática. Y yo empezaría preguntando sobre todo a los muchachos, sin duda alguna en su familia también hay conflicto. ¿Han visto que hay conflicto en las familias? ¿Qué les indica, qué les señala el conflicto cuando ustedes se ven frente a él? ¿Y cómo hay que empezar a inducirnos o a trabajar para enfrentar ese conflicto? No sé si alguno de los muchachos quisiera tomar la palabra y nos hable un poquito en torno al conflicto, por favor. Anímense. María, adelante, por favor. Bueno, muchas veces nosotros como hijos no sabemos cómo ayudar a nuestros padres a arreglar ese problema que tienen y se nos hace más fácil como huir de él. En ocasiones sabemos también que nos involucramos y a veces hasta nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces también tenemos que saber cómo diferenciar en qué momento ayudar a nuestros padres e intervenir y en qué momento dejar que ellos platiquen, que ellos interactúen a la problemática del hogar. Me ha tocado vivir en un hogar donde, pues como en cualquiera me imagino, pues tenemos problemas, pues, diferentes, pero que tratamos de salir adelante, donde mi mamá, pues, es el apoyo, el brazo derecho de mi papá y el de ella. Este, en mi caso, pues, mis papás, mi mamá más que nada que nos escucha más. O sea, la verdad que mamá, este, nos cuenta, miren, está pasando esto, no quiero dejarlos fuera porque, pues, se van a enterar y va a ser peor si se enteran de otra manera. Y así está la situación y tú que me aconsejas, entonces es hablarlo. Yo pienso que tú estás a lo mejor haciendo mal al gritar o al no escuchar o a lo mejor papá, pues, está haciendo mal al ignorarte, decir, ay, estás enojada y así. Entonces, pues, tratar de que ellos, pues, platiquen, que sí dejen un espacio para calmarse, tranquilizar, respirar y que sus ideas, pues, empiecen a, pues, a, ¿cómo se dice? Ajá, a fluir y, pues, comunicarse y después jurarse, decir, ¿sabes qué? Mira, yo me siento así y en tal situación yo quisiera que tú hicieras. Y, pues, nosotros como hijos no nos vamos a alejar porque, pues, vivimos en el mismo hogar y de todas maneras nos vamos a dar cuenta de todo porque estamos escuchando, pues, gritos o estamos viendo la situación. Perfecto. Me llama la atención esta parte de los gritos que pueden intimidar y comúnmente esto invita para que los hijos se alejen, abran espacio en ese momento, muchos acuden a sus habitaciones o simple y sencillamente salen de casa. Este, Jessica, me parece que el conflicto es inevitable y me parece que también es necesario. Casi pudiéramos decir que es normal. ¿Qué hacer ante el conflicto como joven? Bueno, este, yo creo que primero ha que ver la situación del conflicto porque si me regreso tantito, hay ocasiones en que nosotros como hijos no podemos intervenir y hay ocasiones en que sí podemos intervenir, pero hacerlo de manera como individual para no afectar a ninguno de nuestros padres. Eso es lo que yo creo en lo personal de este conflicto. Entonces, pues, ya cuando esta situación está así como muy fuerte, ahora sí intervenir porque no es lo más correcto como huir de casa, porque creo que se hace más grande el conflicto. Es lo que yo pienso. Muy bien, gracias. Alondra, me quedo con esta última parte de lo que nos platica Jessica y dice no hay que huir al conflicto. Me parece que no es la solución. ¿Qué postura tomar entonces ante el conflicto? Sí, bueno, yo creo que tomar una buena postura ante este conflicto es tratar de solucionar ese problema. Más que huir a un problema, pues, es tomar tranquilidad para poder solucionar algún tipo de conflicto que se dé. Entonces, a causa de esto, yo creo que el conflicto no es cargar con ese problema, sino tratar de solucionar ese problema cuando se pueda. Entonces, uno como hijo, yo creo que no puede intervenir tratando de solucionarles ese conflicto a los padres. Sin embargo, tenemos también una gran responsabilidad de sentir que ese problema, pues, también nos está involucrando porque forman parte de nuestras vidas. Entonces, así como queremos que se resuelva entre ellos, yo creo que ellos tienen la batuta de resolverlo. Pero, de alguna manera, el ponerlo en común con nosotros es invitarnos a tomar una postura de análisis, de reflexión, de criticidad, construir posibles respuestas, dar luz también a nuestros padres, en este caso ustedes a sus padres, para que ellos también puedan encontrar no solo posibles respuestas, sino la mejor de las respuestas ante el problema que se viene presentando. Maestro José, me parece entonces que nos tenemos que quedar cuando el conflicto se presente. Y no solo eso, me parece que tenemos que descubrir las cosas maravillosas que el conflicto nos puede presentar. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que ver el conflicto como algo maravilloso en la relación de pareja y de familia? Oye, viéndolo por el lado positivo, ese conflicto nos descubre, nos descubre en la pareja, vamos. A mí como esposo, a mí como esposo, a mi esposa como tal, y es una buena oportunidad para conocernos más. Salen muchas realidades ahí que a lo mejor en aquella luna de miel o aquel momento bonito que vivíamos, no digo que se estaban ocultando, pero a lo mejor no era el momento en que tenían que aparecer y están apareciendo. Todas esas situaciones, toda esa parte de nosotros. Y qué bueno, porque es una oportunidad muy buena para construir. No sacarle vuelta, como dicen los muchachos, es la mejor manera para mínimo aceptarlo, y es una gran ventaja, y de ahí partir. De ahí es la base para construir. Pablo, el conflicto nos hace sentirnos incómodos, pero ya vimos que no hay que regular el conflicto. Nos invita a analizar, nos invita a reflexionar, pero me parece que la comunicación también juega un papel importante. Pero también no se trata nada más hablar por hablar y menos cuando la emoción nos gana. Me parece que el uso de la razón, nuevas ideas podrán enriquecer el conflicto. Como hijo de familia, como hermano, ¿qué piensas respecto a la comunicación ante el conflicto? Bueno, desde mi punto de vista creo que es sumamente importante la comunicación, porque en mi familia somos seis hermanos, cuatro hermanas y dos hermanos. Suele haber conflictos porque entre nosotros tenemos muchas diferencias, ya sea de grado, sexo o incluso de ideas. Para poderlo solucionar es necesaria la comunicación, pero suele pasar que siempre uno de los hermanos no está de acuerdo. Para ello entonces creo que sería necesario buscar el momento adecuado para poderlo hablar. Porque a mí me ha pasado que siendo el más chico de la familia no me toman tanto en cuenta como a las más grandes, que son las que tienen experiencia, que son las que han vivido más. Entonces a mí me dicen, ¿sabes qué? Pues tú aún no tienes experiencia. ¿Tú cómo me vas a decir a mí cómo solucionar mis cosas cuando tú apenas estás viviendo por lo que yo ya pasé? Entonces cierran la puerta a nuevas ideas e incluso me dicen, ¿sabes qué? Pues retírate a tu cuarto porque no tienes que escuchar esto. Incluso en los problemas familiares. Pero yo creo que es muy importante que también los más jóvenes escuchemos de los problemas de la familia. Porque a veces nuestras ideas suelen ser mejores que las personas que tienen más experiencia. No es el caso a veces, ¿verdad? Pero es importante que haya esa comunicación entre todos. Y para ello creo que desde pequeños nos la tienen que inculcar. Porque ahora preferimos contarle nuestros problemas a amigos o a personas que apenas conocemos y no en realidad a hermanos o padres que nos pueden dar un mejor consejo, imagino yo. Muy bien. Me parece entonces que la comunicación viene a jugar un papel importante. Pero me parece que la edad no implica mucho y menos cuando ustedes ya están alrededor de los 20, 21 años, ¿cierto? Sin embargo, me parece que el conflicto nos permite tener una elección. Es decir, o dejamos que el conflicto crezca o enfrentamos el conflicto y crecemos nosotros. ¿Qué les parece si después de esta pausa comentamos más al respecto, por favor? Muy bien. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Amigos, los esperamos de lunes a viernes a las 21 horas 9 de la noche en su noticiero Tabandú. A través de este sitio y a través también de ILOX. No se lo pierda, pero su participación es muy importante para ser la voz de los que no la tienen. Los esperamos puntuales de lunes a viernes. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos de X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez, Poniente 97, esquina Confinos Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Hola, somos Operación Cuatro Patas Zamora. Y los invitamos a que cuides a tus animalitos porque son parte de tu familia. ¡Somos Operación Cuatro Patas y somos Tabandú! Soy Zaira Ruiz, mezzo-soprano, y gracias a todo el auditorio de Tabandú. Soy orgullosamente zamorana, orgullosamente Tabandú. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos... Psicólogos en Acción. No se pierda nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde totalmente en vivo. A través de tabandú.com. Los esperamos. Bien, volvemos a agradecer nuevamente que nos permitan entrar en contacto con ustedes a través de este programa Háblame de Ti. Antes de irnos a esta pausa, comentábamos que el conflicto nos daba opción de interactuar con él de dos maneras. O lo dejábamos crecer o lo enfrentábamos. Tiene que partir de una reflexión de corte filosófico. A veces se dice que la esencia entre el animal y el hombre es que este segundo es un ser racional. Tiene la capacidad de crear, de innovar, de inventar y de proponer. Retomo esta postura porque me parece que el conflicto nos tendría que invitar precisamente a esto. A verlo con creatividad para ser propositivos y luego establecer posibles respuestas o mecanismos que nos lleven a solucionarlo con grande éxito y que nos permita también crecer a nosotros como persona. En este sentido, Alondra, ¿por qué tendríamos que ser creativos ante el conflicto? Sí, bueno, yo creo que tendríamos que ser creativos en si somos seres racionales, que tenemos que ser creativos porque tenemos que buscarle la estrategia a esa solución para tratar de resolver ese problema. Entonces, tenemos que buscar la mejor solución, las mejores palabras para darle pie hasta que esto salga. Entonces, yo creo que como seres humanos pensantes tenemos que ser un poco más estratégicos en sí para darle solución a este problema, a este conflicto. Comentaba yo que como pareja quizá pueda contribuir, hablando ya como mujer, hablando que el hombre es un poquito más fuerte, un poquito más de carácter, la mujer es un poquito más débil en esos aspectos, pero en sí los dos tienen que ser creativos, tal así como hombre, tal así como mujer, para darle un poquito de salida, tanto como es función del hombre, tanto es como función de la mujer. Entonces, por ahí en ese sentido, yo creo que un poquito o una pequeña porción de los dos será forma o buena forma de crear buenas soluciones para darle salida a estos problemas. Muy bien. ¿Cuántas veces? Entonces, sabiendo que nos vamos a encontrar con alguna persona, nos hemos propuesto no discutir, no engancharnos, no involucrarnos a lo mejor en alguna agresión y cuando menos acordamos, ya estamos también nosotros agrediendo. En ese sentido, ¿cómo manejar inteligencia emocional ante el conflicto para que no nos secuestre y también pueda permitir que la inteligencia racional haga presencia y entonces seamos propositivos ante el conflicto? Sí. Indudablemente, es una parte que está presente, como usted dice, maestro Víctor, es la parte primitiva que desgraciadamente no la atendemos para ir madurando y pasando a esa esencia que usted mencionaba hace un rato, a esa parte racional que nos ayude a entender esas emociones. Esas emociones sí hay que sentir, pero también hay que darnos la oportunidad de que esa otra parte que nos ayude a lo que decía hace un rato, Alondra, a esa estrategia adecuada. Incluso usted mencionaba al principio de la creatividad, cuando estaba mencionando esa palabra pensaba que creatividad implica no solamente el permitir que salga eso que espontáneamente sale, sino que también como darle cierta forma para más o menos ir construyendo con base, pues ahora sí, a la realidad que tenemos. Y eso nos va a ayudar dentro de nuestro ambiente, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra realidad, con la gente con la que estamos, a ir madurando un poquitito más y no quedarnos en esa inteligencia, en esa parte primitiva más que inteligencia, en esa parte primitiva, es solamente reaccionar por reaccionar. El conflicto nos da esa oportunidad, nos da la oportunidad de ver las cosas de otra manera si nos permitimos. Esa pausa que podemos hacer para ver las cosas de otra manera, es lo que hace que vayamos madurando, y no solamente reaccionar a la primera, vamos, como decimos comúnmente, sino, a ver, espérame, retirarme un poquitito de la situación y ver qué está pasando. Y ante eso, ¿qué está pasando? Pues ir sacando una serie de conclusiones y de ahí partir. Y, ah, qué bueno si es en pareja, porque es obvio que si nada más el esposo ve esto, pero la esposa no le quiere entrar, pues yo creo que a veces pareciera en vano el trabajo que se pudiera estar haciendo para solucionar ese conflicto, porque es de los dos, no es del esposo, aunque él lo inicie, no es de la esposa, aunque ella lo inicie, es de los dos. Y eso, indudablemente, que dos cabezas bien apuntaladas por ahí con todo esto de la situación misma del impulso, del sentimiento y demás, pero aparte de la razón, pueden dar más propuestas. Jesse, el amor es real y nos invita a construir una relación más íntima, más armónica. La comunicación es un proceso necesario y fue creada con base, ahora sí, en el cariño, en el respeto, y nos tiene que ayudar a interactuar de manera armónica ante el conflicto. ¿Cuál sería la forma de pensar al respecto? Enfrentar el conflicto con amor, con cariño, con comunicación, con intimidad, con respeto a la otra persona. Sí, decíamos, ante el conflicto se requiere de una relación amorosa, se requiere de cariño, de empatía, de comprensión para con el otro. En lugar de ser agresivos, de ser hostiles, deberíamos adoptar una postura más bien de respeto y de relación armónica. ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, pues yo diría que sí, tratar como tus palabras más dulces, o sea, con amor, al dirigirte hacia la otra persona, ya que si la otra persona está enojada al ver que tu tono de voz o tu voz es diferente, harás que su enojo baje. Entonces, para mí es como dialogar de una manera dulce o más tranquila, que no genere… Porque si yo grito, va a gritar él, entonces el conflicto se hará más grande. Y así, si yo le… Eres serena, tranquila. Sí, y soy la primera que cede, entonces las cosas se podrán solucionar más rápido y de mejor manera, sino que si lo hiciera de lo contrario, pues solamente genera un conflicto más. Perfecto. Sí, Mariana, antes de que darte la palabra, nomás apuntalo con una idea. Luego entonces, si yo paso de una postura reactiva a una postura amorosa, si paso de una postura de agresión a una postura de respeto, donde entablo un ambiente armónico para enfrentar el conflicto, dejo de ser agresivo y me convierto en una persona propositiva, me doy la oportunidad de desarrollar otro tipo de habilidades también en mi persona. Y eso me va capacitando para enfrentar de mejor manera y con mayor grado de éxito el conflicto, ¿cierto? Adelante. Bueno, es igual como nosotros, que hemos estado ya con alumnos. El estar frente de ellos y que ellos empiezan a gritarte porque pues no te conocen o porque saben que también estás estudiando y nosotros también les gritamos. También eso no hace que la armonía en el salón sea positiva, sea buena, sino todo lo contrario, ellos van a seguir siendo groseros contigo porque tú los estás tratando mal. Yo siento que es igual como en tu casa, es como un vaso de agua que se va llenando, se va llenando, es que llega un momento que se sale el agua porque son los problemas que tú acumulas pero que callas, a lo mejor por no hacer enojar a la otra persona o a lo mejor no sabe la reacción que tenga la persona o hasta tú mismo al llegar a esa situación. Entonces prefieres callar y llega un momento que todo se explota y puede ser que es cuando seamos, como no sabemos cómo actuar, seamos agresivos o la otra persona sea así. Entonces debemos solucionar los problemas por muy pequeños o por muy no importantes que les demos en el momento adecuado. Juan Pablo, esto requiere de un proceso, de una travesía, de trazar un mapa y cómo requiere que también nos invitemos a nosotros mismos a ir pensando cómo actuar ante el conflicto, cómo conducirme ante el conflicto, qué posturas tomar, con qué actitudes asumir el conflicto. Y bueno, esto también se requiere de competencias en el ser humano. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería ese camino a trazar para ir enfrentando el conflicto? Es decir, eres joven, al igual que tus compañeros, tienes mucho camino que recorrer y sin duda alguna en esa travesía te vas a encontrar con muchos conflictos. ¿Has pensado de alguna manera cómo irte preparando para enfrentar ese conflicto? Sí. Lo primero que yo pensé sería saber escuchar. Si sé escuchar, yo creo que la otra persona también me puede escuchar. Todo comienza con saber escuchar. Después, cuando se da la armonía entre los dos, se puede llegar a un acuerdo. Pero respetando lo que el otro diga. Si no respetas lo que el otro dice, difícilmente van a llegar a un acuerdo. Y esto suele pasar porque muchas veces la otra persona, independientemente de que tú quieras escucharlo, no va a estar de acuerdo. Entonces, si no va a estar de acuerdo, lo mejor que puedes hacer es, bueno, tú está bien lo que piensas, yo está bien lo que pienso y no critico lo tuyo, y me quedas con lo mío, te quedas con lo mejor. Y hay que perseverar. Independientemente del conflicto, siempre hay que perseverar para lograr lo que quieres. Perdón que te interrumpa. Sí. Me llama la atención. Si yo analizo lo que digo desde el sentido con lo que le digo, tengo razón. Sí. Pero si la otra persona es analizada desde su postura y con el sentido que él lo dice, sin duda alguna también tendrá razón. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y comentamos de esto a continuación? Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque, después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México. Un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que, sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Amigos, los invitamos a que nos acompañen diariamente en Facebook a través de Informativo Tabando. Ahí lo más importante no es lo que nosotros demos a conocer, sino lo que usted nos comparta a través de sus opiniones. Habrá foros, intercambio, retroalimentando y enriqueciendo este espacio de Informativo Tabando. Escríbanos, denos a conocer su punto de vista y también alguna denuncia, de la cual no es solamente el señalar, sino buscar que junto con las autoridades competentes solucionemos las necesidades y tengamos ciudades mejores para todos. Así es que, síganos a través de Informativo Tabando y su voz se escuchará y se hará presente. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Selección Michoacán, subcampeones nacionales sub-10 y todos somos ¡Tabandú! Nosotros somos ¡Yaguar Sesénica! Y somos campeones internacionales en el área de cheerleading y dance en México. Y nosotros somos ¡Tabandú! Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos la Irresistible Banda ¡Modelo! Orduosamente Jacona Michoacán y todos somos ¡Tabandú! Veterinaria Corona la mejor de la región te ofrece los servicios de consulta vacunas cirugía estética rayos X también contamos con gran variedad de medicamentos accesorios alimentos y mucho más Nos ubicamos en Cuales Poniente 97 esquina Confinos Suárez Colonia Centro Zamora Michoacán ¡Te esperamos! Este programa titulado Háblame de Ti tiene como propósito invitarnos a platicar analizar reflexionar para construir la intención no es sólo quedarnos en la idea sino poder transformar la idea en acción y tendremos que ser personas propositivas personas de cambio Maestro José en la relación de pareja de familia después hay algunos mitos sociales uno de estos mitos dice que si en la pareja hay problemas es un indicador inequívoco de que estás con la persona equivocada a partir de su experiencia de sus conocimientos de su relación también con muchas generaciones de jóvenes ¿cuál sería su forma de pensar ante este mito? Bueno de por sí hay que remarcar este es un mito y como tal desgraciadamente a veces no lo creemos recordemos recordemos que el mito tiene mucha parte de fantasía mucha parte de imaginación pero no no de realidad no parte de la realidad se mezclan algunos elementos pero no parte de ahí y ese es un por otro lado la diferencia la diferencia hace la riqueza hace la riqueza qué malo que pensemos que porque somos diferentes que porque no imaginamos que porque existan problemas todo va a seguir así o va a estar peor ya usted mismo decía el título de 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 la charla de hoy el conflicto como es oportunidad de crecimiento si lo vemos si lo vemos por ese lado yo creo que nos salva de muchas situaciones y yo creo que es una buena oportunidad como para en este momento tal vez si yo lo veo como mito podría ser como la parte primera decía hace un rato Juan Pablo de algunos pasos que hay que seguir cuando usted le preguntaba de un proceso yo diría esa parte primera sería plantarnos ante esa realidad ya no ver no ver como como algo real el que yo no voy a compaginar con la otra persona solamente porque es diferente o solamente porque incluso hay problemas no ya esa actitud que yo tome va a ser decisiva si yo me quedo pensando eso y si yo me voy con esa idea indudablemente que todo va a ir hacia abajo me parece que Jessica quiere tomar la palabra adelante adelante por favor bueno como ya sabemos todos tenemos diferente forma de pensar entonces no siempre vamos a concordar con la siguiente con la con la otra persona pues yo creo que la persona que piensa si está equivocada porque puede terminar con esa relación e iniciar otra pero de la misma manera va a decir si tiene algún conflicto va a creer que está otra vez con la persona equivocada y siempre va a ir con esos mismos pasos va a quedarse estancado él mismo y no se va a permitir conocer lo bonito de las experiencias que va a ser ya sea su noviazgo o su matrimonio y que pueden venir cosas maravillosas gracias a la solución de todos esos conflictos perfecto mariana me parece que tú también quisieras compartir algo al respecto si nosotros no sabemos solucionar un conflicto con esa pareja pues como decía mi compañera creo que nunca la vamos a hacer ni otra pareja ni con nuestros compañeros o con la sociedad porque somos personas cerradas a que si yo me peleo o tengo un problema con alguien esa persona es este dañiña hacia mí entonces me acerco a esa persona me acerco a otra persona pero sigo cometiendo el mismo error entonces mejor sería saber solucionar nuestros problemas de una manera buena positiva y seguir nuestra vida con esa persona ya lo decían en otro momento no hay que huir del conflicto hay que quedarnos en el conflicto no hay que rehuir de la pareja hay que estar con la pareja hay que ser curiosos entendiendo la curiosidad como ese sentido de búsqueda y hay que buscar los medios apropiados entre ellos la comunicación el saber escuchar el darme cuenta que también el otro es una persona diferente a mí no tiene por qué ser igual a mí y darme cuenta que lo que se me enfrenta es precisamente eso maravilloso Jessica que me va a permitir crecer entonces me parece que nos vamos quedando con esa idea para ir quitando como esos mitos Alondra luego entonces me parece que el conflicto nada más hay que saberlo intencionar hay que saberlo manejar para que este se convierta en un elemento que nos vaya ayudando a acelerar nuestro crecimiento personal me parece que si tomamos esta postura no tendríamos que tenerle miedo al conflicto tendríamos que abrirle las puertas al conflicto porque sabemos que es la oportunidad que nos va a permitir seguir creciendo ¿cuál sería tu experiencia y tu visión al respecto? si yo creo que todos queremos vivir siempre lo más plenamente posible se dice pues que no existe pareja perfecta amor perfecto sin embargo queremos ese acercamiento a lo más feliz posible entonces yo creo que este tema me parece muy de acuerdo lo que es el conflicto me parece que hay que darle solución lo más pronto posible digamos ya comentábamos en un momento darle estrategias darle creatividad darle razón para poder despejarlo entonces siempre va a haber problemas siempre va a haber conflictos sin embargo uno tiene la responsabilidad claro de despejarlo entonces para poder resolverlo para ir creciendo queremos la mayor parte de la relación como pareja pues tener la más tranquilidad lo más tener esa tranquilidad lo mejor posible entonces yo creo que podemos acelerar ese crecimiento sí porque cada vez que se nos presente un conflicto pues ya no lo vamos a ir cometiendo ya no vamos a ir cometiendo esos mismos errores o esos conflictos ya no van a ser los mismos claro que siempre va a haber conflictos sin embargo este tratar de resolverlo siempre nos va a dar pie a tratar de resolver otros entonces mientras se nos vayan haciendo conflictos menores este de la forma en como lo podemos resolver yo creo que podemos ir avanzando ¿no? Juan Pablo me parece que a veces lo que más necesitamos de nuestra pareja de nuestros papás de nuestros hermanos es lo que a veces les cuesta como más trabajo también darnos y al revés lo que más necesita nuestra pareja o nuestros hijos es lo que nos cuesta más trabajo dar me voy a explicar a lo mejor yo estoy necesitado de afecto de un buen apapacho de un buen abrazo y resulta que a lo mejor mi pareja no lo hace con suma frecuencia por eso lo necesito ¿qué hacer ante esa situación? tú pides a gritos una caricia por parte de tu mamá pero la pides a gritos porque tu mamá poco se relaciona de esa manera contigo me enojo me enfado reniego lo platico ¿qué puedo hacer como joven en ese momento? igual como dicen del trabajo ¿no? no esperes que el trabajo venga y te toque la puerta y ¿sabes qué? aquí está el trabajo ven y hazlo no yo creo que si uno también quiere apapacho también hay que ir a apapachar y si uno toma la iniciativa como ya lo había mencionado mi compañera ayer la iniciativa es fundamental porque si tú vas y le das un abrazo a tu mamá que sé que a todas las mamás les fascina ella va a decir híjole mi hijo me quiere y así les aseguro que poco a poco hasta tu mamá si no es de esas que te da abrazos o te da un beso en la mejilla poco a poco lo va a ir haciendo a mí me ha tocado con mis hermanos mis hermanos no son muchas de llegar y un abrazo pero mi mamá poco a poco nos ha inculcado eso y yo se me hace algo raro ir y decirle ay mi hermana te quiero mucho y darle un beso en la mejilla pero una vez lo hice y estaba toda enojada y yo lo hice el día con eso le hice el día y me sentí feliz se sintió feliz ella y a los días siguientes ella llegaba y me decía hermanito ¿cómo estás? buenos días hermanito cuando a veces me decía qué onda nomás o cosas sin sentido ¿no? de hermano incluso ni me saludaba entonces yo creo que es importante que uno vaya y diga ay hermana te quiero mucho ¿cómo estás? cuando uno va por la calle y a una persona le dice buenos días yo creo que si la persona va toda enojada toda berrinchuda hasta se voltea y yo creo que hasta te dice buenos días y me ha pasado entonces esa es mi sugerencia uno mismo tomar la iniciativa claro va a haber gente que a lo mejor y ni con la iniciativa ¿verdad? pero la perseverancia el que persevera alcanza muy bien antes de continuar con la siguiente idea Jess me parece que quieres tomar la palabra adelante quería hablar pues de a veces nosotros pensamos solo en nosotros mismos y nos olvidamos que en nuestra casa hay más personas entonces como que cada quien tiene su propio mundo y no nos importa si a qué qué es lo que quiere el hermano el primo cualquier miembro de nuestra familia y si nosotros nos preocupáramos más por saber qué es lo que lo que siente algún miembro de nuestra familia la convivencia hubiera de ser mejor y así o sea todos viviremos en armonía sino que cada quien está por su rumbo o sea no nos preocupamos por los demás y pues vivimos como como una ciudad una ciudad chiquita cada quien hace lo suyo y sin importar los demás y eso está muy mal porque desde ahí cada uno de nosotros estamos fallando como personas como miembro de la familia me parece que tenemos que salir de nosotros mismos romper con ese amor egoísta y empezar a circular en la periferia de los demás los demás también son importantes los demás también son seres humanos los demás también necesitan de nosotros y bueno y para qué esperar a que el otro llegue cuando a lo mejor yo puedo tomar la iniciativa aproximarme y llegar Mariana por favor una estrategia que a mí me gusta mucho es escribir yo a veces escribo lo que siento este yo ahorita pues yo tengo una niña y ella ahorita mejor no sabe bien qué siente su mamá pero yo todos los días me agarro escribiendo una carta o cada vez que cumplo un mes y le digo lo que yo siento de ella cada ese mes lo que está pasando lo que pasa con ella en nuestra vida también con mi mamá hice una estrategia recientemente que escribí la carta agradeciéndole lo que yo sentía porque a veces pues no es tanto que no me quiera tomar el tiempo decirle sino que ella trabaja y no nos encontramos a veces que yo salgo me voy rápido a la escuela y ya no la veo y ya cuando llego ya está cansada ya como que hasta a veces siento que eso mismo aleja a la gente de uno el trabajo o lo mismo la televisión y la televisión siento que es un factor que también nos aleja mucho de la familia como decía mi compañera que está en su cuarto y viene la televisión entonces ya se olvida de lo que está alrededor tuyo no es como antes que la familia a la hora de la comida se juntaba y platicaban de lo que sentían cómo se sentían sino que ahora pues los papás trabajan y a veces nosotros también trabajamos estudiamos y ya todo eso afecta en nosotros bien la propuesta entonces sería salir de nosotros ir al encuentro del otro ¿les parece que continuamos después de la pausa? somos michoacanos porque aquí nací tenemos dignidad porque así soy yo queremos paz porque aquí hay amor buscamos armonía queremos paz y desilusión construimos reconciliación esa es mi razón queremos paz en nuestro corazón tenemos honor hay reconciliación en Michoacán queremos paz con mi prójimo en Michoacán queremos paz en Michoacán queremos paz por eso quiero yo tenemos paz en nuestro corazón y dignidad porque somos paisanos valientes y hermanos mi esencia te entrego y aquí es mi hora porque juntos vivimos y todo compartimos esta tierra será en Michoacán en Michoacán en Michoacán lograremos vivir en paz semanario semanario guía semanario regional independiente de Zamora Michoacán le ofrece cada semana el mejor contenido informativo así como comentarios análisis deportes artes y mucho más semanario guía disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanario guía punto com punto mx semanario guía el semanario de nuestra región hola soy Armando Arroyo soy presidente de la asociación del estado de Michoacán soy entrenador internacional juez internacional de físico constructivismo en fitness secretario a nivel nacional de la federación mexicana director de la universidad de UBASA soy michoacano soy Armando Arroyo y soy tabandú hola muchachos nosotros somos Escuela de Baile Onix somos de Zamora Michoacán y todos somos tabandú en el bloque anterior se reflexionaba sobre la importancia de salir de nosotros mismos e ir al encuentro de los demás y de saber utilizar los diferentes medios de comunicación o de información en forma apropiada para que estos no se conviertan en un obstáculo que obstruyan sino en un medio que nos permitan crecer y aprender usted quisiera jalar una situación que es muy común y frecuente no solo en casa sino en escuela o en trabajo cuando una persona reprende a otra sin duda alguna ahí se está manifestando el conflicto por eso la reprensión pero muchas de las veces los muchachos solo se quedan con la apariencia del conflicto por ejemplo el maestro me llamó la atención seguramente lo hicieron enojar en su casa y viene a desquitarse conmigo pero pocas de las veces se dan la oportunidad de descubrir lo que está detrás del conflicto a muchas personas nos pasa por eso el conflicto a veces se hace más grande porque no descubrimos el verdadero mensaje que está detrás de él ¿qué pudiéramos platicar sobre este punto? bien pues tratando tratándose de los chicos de los chavos de los alumnos también dependiendo de la edad aunque también en edades ya suele suceder y no solamente con los alumnos como usted decía también en casa o con los hijos un regaño pues yo creo que no cae muy bien a cualquiera empezando por ahí luego también viendo la otra parte la circunstancia en que esté y demás aún la misma edad si nosotros pensamos en los adolescentes regularmente ellos reaccionan de manera impulsiva no piensan no es una regla pero regularmente no piensan y reaccionan y se van con el regaño nada más pero no van más allá es muy raro si los encontramos aquellos alumnos que de alguna manera escuchan y ya el permitirte escuchar eso te da una oportunidad para no reaccionar de manera impulsiva no se da la oportunidad de ver que hay más atrás pues es no darse la oportunidad de ver la misma realidad claro habemos maestros tal vez que regañamos sin razón pero cuando hay una razón yo creo que ese regaño ayuda ese regaño tiene detrás esa idea de crecer esa idea de cambiar esa idea de ir más hacia adelante y no quedarse porque tiene que haber alguien que ponga un alto si hay algún error a veces tal vez no sea el regaño pero puede ser otra forma y en este caso es el regaño pues que bueno digo yo que bueno ha habido muchos alumnos que incluso ya profesionistas y demás te ven por ahí en la calle maestro gracias gracias por los regaños gracias por la exigencia gracias discúlpeme posiblemente les cayó el 20 después a lo mejor no siendo profesionistas pero saben que es una manera buena por decirlo así de ir deteniendo para no irse hacia lo negativo de ir al contrario ir construyendo ir hacia adelante ir hacia lo positivo que es parte de lo que nos tocaría usted hablaba uno como maestro uno como padre estar al pendiente de ir junto con ellos construyendo ir hacia adelante Alondra los adultos buscamos dar acompañamiento y seguimiento a los jóvenes a las nuevas generaciones porque algo que nos marca como seres diferentes es única y exclusivamente la experiencia tenemos más años vividos que ustedes hemos enfrentado mayor número de conflictos y lo que nosotros queremos al compartir alguna visión algunas ideas algunos puntos de vista es que ustedes se enfrenten de mejor manera el conflicto ¿cómo invitar a las generaciones jóvenes a que hagan uso del análisis de la reflexión versus reacción versus enojo fastidio ¿tú qué les dirías a los jóvenes a los adolescentes al respecto? Sí pues este gracias yo creo que a esas experiencias estamos aquí hablando de ello entonces yo creo que nosotros como pues la edad que tenemos este tenemos todavía mucho que aprender de los adultos de lo que vemos alrededor de lo que gira todo en nuestro mundo entonces yo creo que tenemos esa oportunidad todavía de ver lo que ya ha pasado lo que lo que viene y entonces podemos aprender todavía comprender todavía lo que pasa a nuestro alrededor entonces yo creo que nosotros como adolescentes tenemos oportunidades y todavía tenemos actitudes que podemos moderar podemos aprender de ello podemos ir creciendo como adolescentes entonces gracias a las experiencias que hemos vivido en casa hemos visto fuera de ella en las escuelas consejos que hemos recibido entre otras cosas más podemos ir aprendiendo de esto entonces yo creo que moderar algo de nuestras actitudes va a hacer que crezca entonces nosotros como adolescentes yo les puedo compartir base a experiencias que todo ello pues base a lo que he visto también ha ido creciendo entonces yo creo que podemos como ir tomando una visión más amplia de todo lo que vemos y pues ir tomando decisiones porque podemos ir mejorando nuestras actitudes entonces podemos ir controlando y tomando nuestras mejores decisiones hago alusión primeramente a Fernando Sabater el valor de educar en su libro él dice que la persona es más persona cuando se educa y vamos a las escuelas y vamos y aprendemos en las escuelas a veces lo decimos de manera analógica para qué tantos años estudiar matemáticas si cuando tengo que enfrentarme a un conflicto no sé cómo resolverlo y es que tendremos que aprender matemáticas no sólo para resolver problemas de matemáticas sino problemas de vida en los demás ciencias naturales decimos bueno este fíjense como hablamos mucho de la salud de la prevención y a veces somos como muy descuidados en nuestra salud personal ahí andamos cuidando un ratito a comernos una barrita integral de 80 calorías pero descuidamos que tienen más del mínimo requerido de sodio y es una bomba para el corazón y actuamos como de manera como contraria luego entonces la pregunta sería para Jessy para Mariana para Juan Pablo como personas que están metidas dentro del ámbito educativo y como futuros docentes que recomiendan a las nuevas generaciones para enfrentar conflictos de vida toma la palabra Jessy bueno como ya sabemos se nos van a ir presentando en el resto de nuestras vidas diferentes conflictos y como ya se mencionó hace un rato que los regaños que el adolescente no lo tome como un regaño que lo tome como un consejo porque el adulto ya sabe porque ya vivió esa experiencia y no va a querer un mal para nosotros entonces para mí sería más como que el adolescente lo vea como consejo y le va a servir para su vida diaria y para ser una mejor persona pues primeramente saber escuchar como ya decían saber escuchar es muy importante saber este tener una actitud positiva saber que los conflictos pues no son algo que se van dejando al ahí se vas sino que se tienen que resolver en el momento y que si alguien te dice como ustedes decían un regaño o algo así no es porque hacerte el día mal sino porque de esa manera te van a ayudar a mejorar los conflictos los problemas todos te ayudan en un futuro a ser mejor persona porque aprendes de ellos y después tienes esa forma de si ya me pasó una vez podré salir adelante no me vuelvo a cometer ese error al enojarme nada más porque me regañaron y también estar con nuestros padres a ayudarnos mutuamente al acercarnos si no sabes que mamá papá me pasó esto yo quisiera que me dieran un consejo que mejor que ellos que nos den un consejo y pues tú también tomar la decisión y salir adelante yo creo que lo más importante yo como maestro que he tenido la oportunidad de dar clases con chicos de prepa que son los que más se acercan a mi edad analizar con ellos con ellos los he enseñado un poco a analizar lo que nos dicen lo que escuchan que sean críticos que primero analicen esa información para que puedan tomar decisiones y lo mejor de todo propongan porque si no proponen y solamente se quedan en ese análisis creo que no van a mejorar entonces como decía usted analiza lo que te están diciendo analízalo todo muy bien para que puedas decir ah entonces quizás yo la estaba regando por ahí entonces hay que mejorar ese aspecto pero ahora déjame decirte a ti también en qué estás fallando y de esa manera con ese diálogo de verdad ese análisis y esa proposición creo que podemos salir adelante como conjunto ¿no? porque los seres humanos en conjunto hacemos grandes cosas yo no digo que individualmente no pero en conjunto lo hacemos mejor cada quien con sus cualidades y sus habilidades diferentes podemos solucionar ese conflicto y mejor aún cuando se vuelva a presentar resolverlo de una manera más sencilla y fructífera para todos Maestro José quiere tomar la palabra al respecto pues nada más para concluir el tiempo parece que se nos está agotando en relación a todas estas ideas que se han ido mencionando una invitación a que reconozcamos que el conflicto es parte de nuestra naturaleza y que el tomar una actitud diferente a alejarnos de ese conflicto nos puede ayudar nos puede enriquecer nos puede permitir disfrutar Alondra por favor Bueno más que nada antes de cerrar yo quería también hacerles esta invitación a prepararnos cada vez más ya que el ámbito en el estudio nos ayuda a ser mejores personas no solamente va a haber conflictos en relaciones con parejas en relación con matemáticas conflictos va a haber hasta con uno mismo entonces en el ámbito de la preparación esa es mi invitación a que sigamos preparándonos en el estudio tanto así como intrínsecamente como extrínsecamente vamos entonces creciendo y esto nos hace nos hace alusión y nos ayuda entonces a resolver cualquier conflicto que nos presente mientras más preparados estemos más va a ser más vamos a ir contra esa batalla más fácil va a ser para resolver un problema entonces esa es mi invitación jóvenes que nos ven adolescentes incluso padres de familia ayuden a sus hijos a prepararse para que cada vez esos conflictos no sean atemorizados por ellos entonces ante el conflicto permanecemos lo analizamos lo reflexionamos somos curiosos y crecemos ver el conflicto como una forma de crecimiento personal muchísimas gracias no no no